Ahora vamos al fútbol porque anoche se jugaron dos duelos de los cuartos de final de la Copa Chile. La Universidad de Concepción dio cuenta de Cobreloa y escuche bien, Ovalle, de tercera división, dejó en el camino a Colo Colo. Escuche bien. Fue una noche de sorpresas. Colo Colo llegaba con todo el favoritismo ante Ovalle, un humilde equipo de tercera división que venía de dejar en el camino equipos como Piquimbo, La Serena y Cobresal. Esta vez, sus víctimas fueron los salvos a quienes eliminaron de esta Copa Chile. Sin embargo, la cuenta la abrió Roberto Cereceda a los 21 minutos luego de un centro del argentino Carranza. El empate vendría tres minutos después luego de un error de Arturo Sangüesa que Diego Cuellar aprovecharía para igualar las acciones. Ovalle se colocaría en ventaja a los 42 minutos con gol de Emanuel González luego de un grosero error del joven portero Raúl Olivares. El empate de los salvos correría por cuenta del infaltable Lucas Barrios a los 58 minutos. Todo se definió en los penales, donde los salvos desperdiciaron sus tiros en repetidas ocasiones, lo cual sería aprovechado por Ovalle. Y con este lanzamiento de Alejandro Gaete, se clasificarían a las semifinales de la Copa Chile. Este, sin duda, fue un partido que jamás olvidarán. Estamos soñando hace mucho tiempo, soñamos ganarle a muchos equipos, soñamos ganarle a Colo-Colo. Es como el sueño del pie, sí, se consigue estadio lleno, estadio nuevo. Estamos en falta de fútbol y falta de lo físico y se nota, se nota, estamos en falta de precisión. En otro duelo, Laura... ¡Sale, bella! ¡Gracias! ¡Gracias!